¿Abundan inconsistencias matemáticas en resultado anunciado por el CNE? Además del descuido de Telesur que divulgó un resultado cuya suma total de todos los candidatos es de 132,2%, la cifra realmente no es irreversible ni auditable. Por José Gregorio Martínez Era tanta la premura que tenía la dictadura chavista de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, anunciara cualquier resultado que diera ganador a Nicolás Maduro antes de que la oposición tuviera acceso a todas las actas que en el canal oficialista Telesur no cuidaron el detalle de sumar los porcentajes para verificar que la totalidad se correspondiera con el 100%. Fue así como al atribuir el mismo porcentaje, 4,6%, al resto de los ocho candidatos, el total suma un insólito 132,2%, fue cuestionado por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica y Guatemala. Una lista que sigue creciendo. Resultado del CNE incompleto Y es que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, ofreció un apresurado boletín en el que solo habló de un resultado redondo con 80% de las actas escrutadas, atribuyéndole 51,20% de los votos a Nicolás Maduro y 44,02% a Edmundo González, sin especificar los números que corresponderían al resto de los ocho candidatos. Incluso el exalcalde chavista de Caracas, Juan Barreto, expuso también las inconsistencias matemáticas en su cuenta de X. Y es que con el 59% de participación anunciado, al restar los 5,150,092 votos atribuidos a Maduro, 4,445,978 asignados a González Urrutia y 462,704 de los otros candidatos, quedarían 2,393,268 que nadie sabía dónde fueron a parar. El resultado no es irreversible ni auditable. Se suma también el cuestionamiento del periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, quien expuso que los resultados anunciados por el presidente del CNE tienen dos problemas básicos, uno, aunque los calificó de irreversibles, una simple operación aritmética sirve para comprobar que no es así. Dos, los resultados hasta ahora, lunes 2, 32 am, hora de dicha publicación, no son auditables. Y es que los votos que en las cuentas de Juan Barreto están sobrando corresponderían al 20% restante que faltaría por escrutar, pero como señala Eugenio Martínez, esta diferencia hace que la tendencia anunciada no sea realmente irreversible, ya que perfectamente podrían darle la vuelta al resultado si todos o una gran mayoría corresponden a Edmundo González. La ingeniería electoral parece que esta vez no fue bien calculada y las inconsistencias matemáticas abundan. ¡Gracias!